Lord Hackes en Tentén Mi invitada ha sido tendencia en la República Dominicana porque su relación sentimental ha llamado mucho la atención Su pareja le lleva más de 40 años de edad A mí me escriben muchas cosas feas, horribles y yo no las respondo pero duelen y lastiman porque al final yo no estoy con mi pareja por un beneficio económico Yo duré un año llorando a mi papá todas las noches para yo sentirme bien yo tenía que llorar Y saber que él siempre se sacrificó porque sus hijos fuéramos los que hoy en día estamos tratando de ser y que él no esté disfrutando de eso es algo muy doloroso Sabes que hay un video que ha circulado mucho en redes sociales donde el señor Pajita aparece como aparentemente dándole consejos a otra persona Sobre cómo levantarse menores Cuando tuviste ese video la primera vez, ¿qué tú pensás? Mi papá murió electrocutado en un poste de luz y del poste de luz cae al peso Quizá la persona ve en las redes y sí, Juan tiene pero hemos tenido momentos donde no tenemos donde no tenemos nada A mí me gusta mi hombre Bienvenidos a Más Allá de las Redes Mi invitada ha sido tendencia en la República Dominicana porque su relación sentimental llama mucho la atención debido a que su pareja le lleva más de 40 años de edad Esto ha generado muchos comentarios sobre la veracidad de su amor Ella aclarará los rumores Pero sobre todo vamos a conocerla más allá de lo que vemos en sus redes sociales Bienvenida, Aris Leida Alice ¿Cómo estás? Muy bien Encantada de estar aquí, un placer Aris, te siento nerviosa Y necesito que te sueltes un poquito Tú sabes que la intención de esta entrevista es un poco que la gente sepa de dónde vienes tú Sabemos que eres de Barahona Pero que la gente conozca de ti antes de esta relación que tienes que es tan pública Yo quiero conocerte un poquito más y que la gente también pueda conocer un poquito más de ti ¿Hacemos ese compromiso? Excelente Cuéntame de ti en Barahona y de tu familia Nacida y criada en Barahona Siempre viví con mis padres Mi papá, mi mamá y mis hermanos Hasta hace tres años mi padre falleció Fui una niña muy decente O sea, de mi casa Estudiosa Hasta que a los 18 años Recién cumplido Conocí a mi pareja Pero antes de ello estudiaba En modelaje Me gradué como modelo profesional Participaba en certamen de belleza Allá en Barahona Y fue una adolescencia muy bonita Y una niñez también Ok, vamos a desglosar todo eso ¿Dónde estudiaste en Barahona? Estudié en Cristo Rey la secundaria Pero terminé Estudié en la primaria El colegio Cenedi Ok La secundaria en Cristo Rey Y la terminé en el listo Federico Enríquez y Carvajal ¿Cómo eras tú en la escuela? Habladora Explícame eso ¿Chismosa o habladora? Habladora Delante de mi nadie podía hablar nada O sea que tú contabas todo Tirabas todo el mundo para adelante Yo era de todos los coros Mentira Sí ¿Y no te buscabas en amistades por eso? Sí Y yo salía llorando Explícame eso Vamos a ver ¿Qué fue lo peor O algo que tú recuerdas Que te pasó Por estar de habladora Como dices tú? Lo peor Fue Cuando yo estaba en segundo teórico Había un grupo Que no lo voy a mencionar Porque hoy en día No somos amigas Ya ese grupo y yo Que ellas estaban en tercer bachiller Entonces ella era un grupo Que le tiraba mucho a la escuela Porque eran como las popes Ok Las populares Sí Entonces yo en mi curso Hablaba malísimo de ella Pero en la tarde Tú me veías juntas con ella Ay mis amigas Espérate Espérate Papelera entonces Además de habladora Entonces todo lo que hablaban De lo que sea Yo siempre estaba como que Sí, fulana dijo eso de ti Y después yo iba a ponerle a la otra Sí, después yo iba a ponerle a la otra Mira, fulana dijo eso de ti Entonces cuando me buscó un problema Todas ellas, ninguna Me enfrentaron Lo que hicieron fue que Cada uno hicieron una carta Poniéndome cosas feas Y me la llevaron a mi curso Yo te creyendo que era Carta de amorosa Y ahí se rompió la amistad Pero puedo decir que fue como lo peor De ser chismosa Cuando tú leíste esa carta ¿Cómo te sentiste? Comencé a llorar Que esas son mis amigas Que yo no he hecho eso Que eso es mentira Que la gente está inventando Yo sabiendo que lo hice Pero nunca admitía Pero en tu corazón ¿Cómo te sentiste? De verdad Mal Mal Porque era como algo Que yo no quería hacer Pero que en el momento Cuando yo estaba Yo como que hablaba Como que, ah, no importa Ya, ¿y en algún momento Malizaste por qué Te comportabas de esa manera Durante ese periodo? Sí, era como muy inmadura Muy inmadura ¿Qué pasaba en tu casa En ese momento? ¿Todo estaba bien? ¿Con mamá? ¿Con papá? ¿Con tus hermanos? ¿O había situaciones? Sí, todo era muy bien En mi casa Pero cuando Cuando mi papá Cae en mala economía Las cosas Cambian Y eso nos afectaba mucho A lo que es A mi hermana Y a mí Que estábamos en el mismo curso Ella es mayor que yo Pero estudiábamos en el mismo curso Por problemas que ella Estuvo en las escuelas Ok Entonces, como que Eso afectaba mucho Yo iba como con Todos esos problemas A veces De las peleas de mis padres A veces los insultos Que no hacían a nosotros Siempre culpan a los hijos A veces De ciertas situaciones Que hay en el hogar ¿Tu papá ¿Qué hacía Para ganarse la vida? Electricista Él trabajaba En una empresa de electricidad ¿Y en algún momento Tuvo que dejar el trabajo? ¿Lo cancelaron? ¿O lo perdió? ¿Qué sucedió? Él una vez lo cancelaron Al tiempo volvieron Cuando él lo cancelaron Él conchaba Fue un momento muy duro Para todos nosotros Porque un concho No es que Es un motor Sí No es que un sustento Tan guau Entonces Luego él Volvieron Y lo llamaron De la empresa Hasta que en ella Falleció Ahí falleció Trabajando Ok En esos momentos Que me cuentas Que tu papá Tuvo que ponerse a conchar Para sostener a su familia ¿Qué fue lo más difícil Que recuerdas Que pasó En términos Digamos De carencias O de problemas En la familia Por la necesidad De dinero Porque cuando no hay dinero Son muchas las cosas Que suceden Y los ánimos Se caldean La gente discute A veces No porque quiera discutir Sino porque no saben Cómo manejar Esas situaciones Lo más difícil Fue cuando Fueron dos cosas Aparte de ella En segundo teórico Había un paseo escolar Y siempre uno quiere ir A los paseos Siempre Obviamente Y yo se lo comenté Normal Le dije Papi hay un paseo Y él me dijo Tú no vas Porque no hay dinero Y el paseo Era como dos mil pesos Pero para él Era mucho Pero un hombre Que lo poco que conchaba Era para el comer Entonces yo no fui A ese paseo Y yo comenzaba a llorar Yo era muy chantajista Yo con mis gritos Yo quería convencer a mi papá Y mi papá me apoyaba En todo Entonces yo comencé a llorar Que yo quería a él Y que yo quería a él Y él Aún así Yo no pude asistir A ese paseo Y otra cosa era Las muchas veces Mi hermana y yo Cuando estábamos En tercero y cuarto bachiller Habían veces Que no nos daban dinero Para ir a la escuela Y quizá mi padre Nunca lo supieron Pero yo lo hacía Yo me sentaba siempre A veces en el pasillo Y en chelcha Entonces lo que pasaba Yo le dije Echame cinco ahí Pero se lo hice como en coro Nunca lo hacía Como con pena Y me lo daban Entonces a veces yo comía Muchas veces no Muchas veces no desayunaba Pero me daba pereza Decirle a una compañera De que ay Yo no traje dinero hoy Igual cuando llegábamos a casa No encontrar nada Fueron pocas las veces Pero si hubieron pocas veces Que mi hermano y yo llegábamos Y no encontrábamos Nada de comer O a veces lo que encontrábamos Era arroz blanco Y teníamos que comérnoslo Así porque era lo que había Entiendo Tuvieron que sobrepasar Todas esas limitaciones Y seguir adelante Y seguir adelante ¿Tú entendías que tu papá No tenía los medios Para darte lo que tú querías? Sí Siempre lo entendí Porque en verdad Mi papá fue una persona Que siempre se sacrificó Por su familia Siempre lo hizo Mi papá Mi papá sabía venir del trabajo Y ponerse a pelar alambres Y nosotros teníamos que Cuando mi papá pelaba los alambres Él se los daba a mi mamá Como en una funda Y nosotros íbamos como a metalerías A venderlos Y con eso Como que era algo Que se mantenía en la familia Y duramos como un año Que en mi casa Mi papá Todos los alambres Los pelaba O cualquier hierro que veía Que no servía Con eso era que vendíamos Lo llevábamos como a la metalería Y no daban Ni siquiera tanto dinero A veces era 500 Y 600 pesos Y ya con eso Podríamos decir Que tres días comíamos En mi casa Se duró un tiempo Que no sabíamos Lo que era el pollo Que era de que así Arro con salami Locrio Con compañas Pequeñas Huevos Y cosas así Y mi papá Recuerdo que él Por siempre La imagen Que nos vendió a nosotros Desde niñas A mi hermana Cuando eso Mi hermanito Que era más pequeño Siempre éramos Como que todo Nos lo daban Y cuando se cocinaba Salami Ese tipo de cosas Nosotros no podíamos Comer en la sala A él no le gustaba Le decía No, no coman aquí Porque él le daba Como vergüenza Que los demás sepan Que comíamos Ese tipo de cosas No era Por no ser humilde Si no era algo Como que a él No le gustaba Y yo siempre Lo entendía ¿Tu relación con tu papá ¿Cómo era? Porque dices Que te apoyaba en todo Muy linda Con mi papá Tuvimos una relación Que te puedo decir Que guau Extraño todos Sus momentos Porque mi papá Cuando mi papá murió Justamente en el año Que él muere Es cuando yo Comienzo a tener logros Salgo en el periódico Salgo en un periódico Nacional Como modelo Gané un certamen Aquí en Santo Domingo Aún teniendo Tres meses De fallecido Yo Yo tuve tantos logros Después de su muerte Aún así Yo no dejé En mi universidad Sacaba notas altas Y saber que Él siempre se sacrificó Porque sus hijos Fuéramos los que hoy en día Estamos tratando de ser Y que él no esté Disfrutando de eso Es algo muy doloroso Entre mi papá y yo Hubo una unión Excelente Mi papá y yo Éramos amigos Yo con mi papá Me podía sentar Y decirle cualquier cosa Y era una persona Que él siempre me decía Confía en mí Aparte de tu papá Yo soy tu amigo Con mi papá Yo salía hasta tomar A la calle Y la gente decía Ese era tu novio Ese era tu novio Y pues mi papá Era súper joven Y Teníamos una Bonita relación Muy linda La relación Que entre él y yo Hubo Igual con mis hermanos ¿Qué edad tenías Cuando tu papá muere? Como 47 Tienes 47 años Tu papá ¿Tú qué edad tenías? 19 19 O sea que hace como 3 años Sí, casi 3 años 3 años ¿De qué murió tu papá? Si puedo saber Sí, claro que sí Mi papá Y es bueno que toquemos Este tema Mi papá En Semana Santa Terminando la Semana Santa 2019 Se fue a trabajar Electricidad Como yo le había dicho Y él trabajaba En un campo Se llama Neiva De allá Entonces Él se fue a trabajar Y como a las 12 del día Mi mamá el día antes Subió para Santo Domingo Con mi hermano Y mi sobrino Y yo me quedé en casa Con mi hermanito Que en ese tiempo Tenía 11 años Y mi hermanito Tenía clase en la tarde Y él me dijo Yo no quiero ir para la escuela Y yo le dije Está bien, no vaya Papi como quiera No se va a enterar Y él me dejó un papel Mi papá Que decía Hagan frito Y hagan sopa Y no me guarden Los amo Y se fue a trabajar Normal y siempre Nos daba un beso Como a las 12 del día Yo estoy intentando dormir Pero no puedo Me sentí incómoda Y escucho el murmullo De los vecinos Y cuando yo intento Abrir la puerta Yo veo todo El vecindario Y uno solo me dice Mira tú Ponte una ropa Que tu papá Acaba de tener un accidente Aparte de que mi papá Era electricista Mi papá era el que manejaba El camión Pues yo me supuse Que pudo haber chocado Que se pudo haber virado El camión Jamás Que pudo haber sido Una muerte Tan dolorosa Así Electrocutado Y yo llamé En ese entonces A Juan A mi actual pareja Y le dije Ven Que mi papá Acaba de morir Porque en el momento Escucho a los vecinos Llorando Ay mi amigo Se me acerca una vecina Y me dice No te pongas Esa blusa con rojo Ponte una negra Y yo me la cambio Y yo dije ¿Y nunca pensaste Que había pasado algo? No Ahí yo dije Se murió Pero también no me dicen De que el accidente Mi hermanito es de la habitación Y yo veo a donde mi hermanito Y le digo a mi hermanito No salga Quédate ahí Y mi hermanito me dice ¿Qué le pasó a mi papá? No sé si él lo presintió ¿Qué? Porque él no había escuchado nada Porque él estaba En la última habitación Y yo la abracé Y le dije Tranquilo En ese entonces Entonces Juan vino Yo fui con mi novia En ese tiempo Que era mi novio Con ella Mi mejor amiga Su mamá A buscar el cadáver Ya ahí en el camino Que me entero Que fue electrocutado Mi papá Murió electrocutado En un poste de luz Y del poste de luz Cuando se electrocuta Cae al piso Así fue la muerte De mi padre Y toco este tema Porque a mí me gustaría Que tener ayuda Tener ayuda En cuanto a que mi mamá Demandó a la empresa Y es la hora Que la empresa A nosotros No nos corresponde O sea Él murió Ejerciendo su labor Como parte de esta empresa Siendo empleado De una empresa Siendo empleado O sea No era hacer una labor particular No Él era empleado De esa empresa Y es la fecha y la hora Que a cada rato Nos reenvían Y nos reenvían Y no sé si es por tener Un abogado Que no es tan reconocido O quizás No tan alto De la categoría Que pueden ser Los de esa empresa Y como vivimos En una sociedad Que todo Lo maneja el peso A nosotros Tienen tres años Reenviándonos el caso Y nunca Nunca nos dicen nada Habiendo un menor en casa Wow Lamentable Sí Porque eso entra Dentro de los riesgos laborales Ellos deben responsabilizarse De alguna manera Indignizar a la familia Les corresponde ¿Cómo manejaste tú La muerte de tu papá Siendo tan cercana Con él? Teniendo tanta confianza Con él Para todos nosotros Fue doloroso Y te puedo decir Que a mi hermana Quizá le ha afectado Más que a mí Mi hermana Le ha afectado Más que a mí Porque todavía La fecha y la hora Y para mí Mi hermana Tiene una depresión fea La cual ella Dice No, yo estoy bien Pero yo sé Que ella está depresiva Pero yo te puedo decir Que yo La tomé No tan Tan fuerte De una manera Que me derrumbó No Pero sí me dolió mucho Es la fecha y la hora Y yo no lo supero Yo duré un año Llorando a mi papá Todas las noches Para yo sentirme bien Yo tenía que llorar Al principio Yo te puedo decir Muchas personas Me juzgaron Allá en Barahona Porque a los nueve días De mi papá Que le hicieron los rezos Yo me fui en la noche Con mis primos A la discoteca Muchas personas Ay, ya no le duele a su papá A mí me duele Pero yo estaba tratando De quizá reflejar Mi dolor de esa manera Y manejarlo de otra forma Aparte de eso Mi papá era una persona Muy alegre Y papá Todos los domingos Tú le ibas a ver Con un equibé Y con un vaso en la mano Tú le ibas a ver Con un flow Para la calle Entonces yo trato De recordar a mi papá Tal y como él era Porque mi papá No murió enfermo Mi papá no estaba En una cama Gracias a Dios Y fue un momento Muy duro para mí El primer año Para mi familia también Porque él era El único que trabajaba En casa El único que la mantenía Puesto que dos meses Después yo conseguí Un empleo En el cual No me iba bien Y yo terminé dejándolo Pero tenía la ayuda De mi pareja Y de un solo amigo De él Que a veces Ayudaba en casa Pero luego Cada quien Tuvo que hacer su vida En casa Cada quien Mi hermana Tuvo que trabajar Mi mamá Tuvo que negociar Y yo tenía la ayuda De mi pareja Que hasta ahora Ha sido muy bueno Con todos nosotros Y está ahí para ustedes Exacto Mencionaste que Tú comenzaste a modelar Antes de que tu papá Falleciera Cuéntame un poco Cómo entraste en ese mundo Y también quiero Que luego que me expliques eso Establezcas Cómo inicia tu relación Con el señor Juan Que todos conocen Como pajita Porque inició Antes de que tu papá Falleciera O sea que él lo conocía Sí Era una relación Aprobada por tu padre No era aprobada Por mi papá Creo yo Que para mí Él lo sabía Ok Para mí Él lo sospechaba Pero puedo decir De que de mí De mí Confirmado Nunca lo supo Porque era algo Escondida Entiendo Muy bien Cómo comenzaste En el mundo del modelaje Vamos a ver En el mundo del modelaje Yo entré a los 15 años A los 15 años Casi 16 Yo vi Allá hay una agencia De modelaje Doris Félix Y ella subió Un flyer Diciendo que ella Busca chicas Para modelar Y eso Entonces yo le dije A mi mamá Yo quiero Mi mamá me dijo Aquí no hay dinero Eso en eso se gasta Y yo que yo quiero Y que yo quiero Y que yo iba a buscar La ayuda Y que yo voy a estar Pero yo soy una persona Persistente en algo Si yo digo Yo voy por ahí Aunque llueve Trono 90 Por ahí es que yo voy Hasta que lo logre Entonces yo fui con mi mamá Y la directora Le dijo No, nada más Solamente tienes que conseguir El vestido Un vestido que tenía Que ser de Navidad Y ya Entonces mi mamá Sí lo hizo Me peinaron gratis En el salón Ese día me hicieron El peinado gratis Una amiga fue que Me regaló el vestido Y me regalaron Ocho boletas La cual yo tenía que vender Para entregar el dinero Ese era como El permiso Como de la Para tu modelar Como la comisión Entonces yo no la vendí Yo lo que hice fue Que llamé A una persona de allá Que me iba a reservar Su nombre muy conocido Y le dije Yo no tengo dinero Para pagar ocho boletas Ochocientos pesos cada una Y no tengo quien me lo dé Y él me dijo Yo te lo voy a dar Y él me la dio Entonces yo le di una boleta A mi mamá Una a mi hermana Llamé a dos primas Y me fui con ella Y me fui con ella Fugiadora Sí, me fui con ella Para allá Entonces yo modelé Después de ahí a Doris Le encantó mi pasarela Mi desenvolvimiento Y me dijo que Ella me daba media beca Para estar en la agencia Yo lo acepté Pero no la inicié En el mismo momento Por los recursos Tenía que pagar Una mensualidad Entonces lo que hice fue Que el próximo año Entro a un certamen De allá del carnaval En el cual Yo tuve mucha experiencia Yo perdí Entonces después de ahí Doris Vuelve y me dice Tienes media beca Aquí pendiente Aparte porque participaste Yo le dije Perfecto Yo le hice Entender a mis padres Que una fundación de allá Me iba a pagar La agencia Y mentira Que yo lo iba A chapear Ok Entonces yo le hice Entender a mi papá Y a mi mamá No Eso es tal fundación Que me la va a pagar Tú sabes que yo soy Voluntaria de ahí Y ella se lo creyó Entonces yo empecé ahí Y yo pagaba La mensualidad normal Nunca tuve una queja De que un mes No pagué Cuando llega la graduación Tenía que No mentira A los seis meses Yo me retiro Por venir para Santo Domingo Aquí Terminé el bachiller Y vine como por dos meses Para acá Entonces como iba a estar Dos meses aquí Yo tenía que estar Semanal en el modelaje Y lo dejé Pero el próximo En ese mismo año Participé por las patronales 2018 Gano como princesa Y ahí entonces Llamo a Doris Y le digo Yo quiero ahora Volver al modelaje Ahora yo me siento Que puedo Pagarla sin problema Y entré Ahí era Juan Que me ayudaba Pero tampoco nunca Le decía Dedicándome por el modelaje Él me depositaba Y yo iba y pagaba Mi modelaje normal Cuando llega la graduación La graduación Era como nueve mil pesos Si no mal recuerdo Y yo tenía nada más seis mil Y Doris me ayudó Me dijo Mira Yo quiero que Tú entonces Vendas las boletas Y tú con eso Tú pagas tú misma Pero aparte de que Tú tenías que pagar La graduación Las boletas eran aparte Entonces ella hizo Ese favor conmigo Porque ella vio mucho De eso de superación Entonces Al final Cuando llegó el día De la graduación Me faltaban dos mil Y yo no se hallaba Donde yo la iba a buscar Yo llamé a una persona De que estaba Allí en Estados Unidos Y le dije Ayúdame Por favor Y él me lo depositó Me hizo una transferencia Yo pagué Terminé de pagar La graduación Me gradué Ese mismo día Yo me llevé La medalla De la mejor pasarela Me gradué Como modelo profesional Y hasta ahí Terminé como esa carrera Y el próximo año Volví a otro certamen Aquí en Santo Domingo En el cual También gané Como Petit Imperio Mundo En un certamen Que fue la primera vez Que se hizo En el 2019 Salí en el periódico Esa vez Me tocó mi sesión de foto En Los Patos Es un río De allá de Barahona Y me tocó mi sesión de foto Ahí en Los Patos Y toda mi foto La postearon En el periódico Y de ahí Tuve muy Muy buen desenvolvimiento En modelos Hasta ahora Que lo tengo Como ahí en club En stand by ¿Tu familia Cómo se sintió Con todo eso Que lograste Como modelo? Te puedes hociar Todo para Para poder Primero entrar Y comenzar a aprender Y crecer En ese mundo Muy orgullosa Mi mamá Yo recuerdo Que cuando me gradué Como modelo Vivía aquí en Santo Domingo Por unos problemitas Que tuvo con mi papá En aquel tiempo Y cuando yo estaba viviendo aquí Ella me dijo Mi hija Yo no voy a poder Ir a la graduación Y yo Tú no me puedes hacer eso Yo no puedo ir Y yo entonces Me quedé tranquila Y mientras mi maquilladora Me hacía el maquillaje Yo lloraba Le decía Yo me siento mal En mi casa hay problemas No hay economía Yo tengo que estar Consiguiendo lo mío Mi mamá es la capital No puede venir para acá Y como que todo eso Me dolía Y mi mamá Mientras yo hacía Mi exposición Del modelaje Yo alcancé a verla En la graduación Ella estaba atrás Ella me sorprendió Y yo Mientras yo exponía Yo me sorprendí Cuando yo la vi Pero yo no paré Mi exposición Y mi exposición Fue excelente Yo hablé de España Y cuando terminó La graduación Que ella vio Que yo me llevé Ese premio Y que yo expuse muy bien Ella me abrazó Y comenzó a llorar Y todo un orgullo Mi papá ese día Estaba ahí Como yo tenía un problema Él se fue de la graduación Ni siquiera espero Que yo terminara Y todo fue muy chulo Mis padres Se sintieron muy orgullosos De mí Y de yo haber logrado Todo eso Creyendo ello Que fue una fundación Que me pagaba todo Pero todo fue por mí Entiendo Entonces ¿En qué momento Conoces a Pajita? ¿Cómo se dio eso? A los 18 años Ya eras mayor de edad Exacto Sí Déjame decirte Antes de que entremos En ese tema Porque creo que Es lo que a la gente Más le llama la atención Pero quería Que hiciéramos este recorrido Para que la gente Te conociera un poquito Y entendieran Que tú tenías Una vida antes Que tú ya estabas Perfilándote Para hacer lo que te gusta hacer Que no te faltó un padre Que cuando tu padre muere Ya tenías 19 años de edad Entonces para que La gente tenga claro eso Y puedan hacer Quizás su juicio de valor Que siempre hacen Pero con más elementos Y con más información Entonces Lo conoces con 18 años ¿Cómo se da la dinámica? Para conocerlo Cuando yo lo conocí Él O sea yo sí Había escuchado mucho de él Porque él es medio popular Allá en Barahona Él No sé qué le digo O sea Espérate Señor Pajita suena mucho en Barahona Sí Antes de todo esto Él tenía su sonido Su sonido local Exacto Una figura local Exacto Ahora internacional Claro Porque tú veas Él Él consiguió mi número Con una chica Entonces él me escribía Y yo Ay hola ¿Qué tal? Y yo siempre al principio Dije ¿Qué es lo que hace este viejo Ahora escribiéndole a uno Y qué sé yo qué Porque él tenía su sonido Porque él tenía su sonido De que le gustan las jovencitas Pero yo nunca lo vi Como que para ser mi pareja ¿Tú estabas sola en ese momento? Sí Soltera Ok Entonces él comenzó a escribirme Me hace muchos regalitos Que flores Tú sabes Comprando a la menor Le mandaba florecitas Que íbamos a salir Que íbamos a compartir Hasta como a los cinco o seis meses Por ahí Yo doy el paso De salir con él Ok Salimos Recuerdo que pasamos por una tienda Y yo compré dos blusas Las cuales hoy La tengo como recuerdo De que del primer regalo De mi pareja Y Y nadie Las cosas fueron surgiendo Cuando mi papá muere Todavía como que la relación Era una relación Pero no muy en serio Mi papá cuando muere Un año y pico después Que en el 2019 Después de Semana Santa Antes de él morir Yo recuerdo que yo estaba En el malecón Con Juan Y mi prima Yo tenía a mi prima en la casa Y mi prima yo le dije Mira tienes que avisarme Cuando papi baje para el malecón Para yo irme Porque papi no me puede ver Con pajita Y mi prima de una vez Me avisó Mira iba tío para allá Y yo le dije Juan tenemos que ir Juan fue y me llevó Yo salía mucho A escondida con él Yo le dije a mi mamá Que yo iba para donde una amiga Que yo venía ahora Hasta un día Que yo llegué a la casa Con una cartera Victoria Secret Con perfume Con colonia Crema Y ella me dijo Y eso Y yo le dije Ay mi amigo pajita Tu sabes que pajita El novio de la amiga mía Mi amigo pajita Me lo trajo Tu sabes la amiga mía Andale cotora Que me traiga regalitos Y ella se lo creyó Hasta un día Yo estoy enseñándole una foto En mi teléfono Y pasa una Donde estoy besándome Con Juan Se cayó el teatro Y ella se entera Ay como tú estás Con ese hombre Traicionaste a tu amiga Y yo no era conmigo No existía ninguna amiga Entonces él Yo se lo comenté Le dije Mira ya mi mamá sabe Mi mamá entonces Como que me apoyaba Un poquito ¿Te apoyó tu mamá? Sí ¿No te reclamó por la edad? Yo al principio Yo lo que le dije Fue es el que me gusta Y así que me gusta ¿Y cómo cambió Tu percepción sobre él? Porque me dijiste Que al principio Cuando te escribió Dijiste aquí está este viejo Ya tratando de enamorar a uno Y de repente Pasa el tiempo Uno o dos meses Y ya tu percepción Sobre él cambia Lo que pasa Que al principio Yo pensaba Que él era como De los hombres Que utilizaba A las chicas Entonces yo tenía ese temor Al yo ver que él Como que enviaba regalos Y siempre como que Pendiente de mí Como que el trato Fue cambiando Mi pensar Tú pensabas al principio Que él no quería Nada serio contigo Exacto Y te demostró que sí Exacto Entonces cuando mi papá Cuando entonces Eso de Semana Santa Luego muere mi papá Que yo lo llamo Yo no pensé Que él iba a estar En ese momento Para mí O sea para mí Ok Estábamos viviendo Como un año De aventura Pero no lo vi Como algo De que tú ibas a estar En ese momento Para mí Tampoco a mí Me dio vergüenza De que él estuviera ahí A pesar de que estaba Toda mi familia En el velorio Entonces yo lo llamé Y él estuvo Y yo recuerdo Que yo le decía A mi amiga Donde ese hombre pase Yo le tiro la alfombra Porque es que se portó De maravilla Él se tenía que ir Y él no se pudo ir Por quedarse conmigo En el velorio Pasaron los restos Y él estaba ahí Pasó un mes Y él seguía ahí Porque me veía Muy depresiva Entonces de ahí Cuando viene como ya El verdadero amor Que empieza a fluir Entre él y yo Porque él también Me decía al principio Al principio Yo no te quería Para novia Yo no te quería Para nada Era como un corito Pero las cosas Se dieron más allá Hasta hoy en día O sea que en ese momento Difícil para ti Para tu familia El sentir el apoyo La presencia de él Incondicional Te hizo enamorarte Más de él Exactamente Muchísimo Tú sabes que hay un video Que ha circulado mucho En redes sociales Donde el señor Pajita Aparece Como aparentemente Dándole consejos A otra persona Sobre cómo levantarse Menores En la República Dominicana Cuando tú viste Ese video la primera vez ¿Qué tú pensaste? Yo lo tomé normal Porque Él me enseñó El video completo En Instagram Nada más subieron Una partecita Donde como La parte que lo Perjudica a él Él me enseñó El video completo Y es un video Que él hizo Uf Que ese video Fue mucho antes De él pensar Conocerme Y él me dijo Yo estaba hablando En general O sea Yo ni siquiera Tenía una relación Vamos a decir Seria Entonces la gente Lo malinterpretó Y sacaron Donde que el video Va a la luz Ahora Y él me lo enseñó Completo Incluso yo llegué A hablar Con la persona Con la que él Estaba hablando Que es su amigo ¿Pero te generó Alguna duda eso? En algún momento No En verdad Para nada Lo tomaste Chilling ¿Qué tú tienes que decirle A la gente Ari que piensa Que tú estás Con él por interés? A la gente Le llama mucho la atención Como decía yo En la introducción Que tú teniendo 22 años Y él llevándote Creo que son 45 años Es una diferencia Bastante marcada Tú sabes que hay una canción De José José Que dice 40 y 20 Pero 40 y 20 Son 20 años de diferencia En este caso Estamos hablando Del doble Y un poquito más Cuando la gente Cuestiona Si realmente Tú estás Enamorada De él ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú piensas? Yo me siento Un poco mal Al principio Ya no Como que ya Como a estar un poco Ya en eso de las redes He tratado de entender A los seguidores Pero al principio Yo me sentía mal Porque la gente Juzgaba Como si Juan Y yo nos conocimos Ahorita Y de una vez Nos casamos Para hacer papeles Juan y yo Tenemos 4 años Casi 5 Entonces En verdad Es un error A veces la persona Juzgar al otro Por el tipo de relación En la que se lleve Ya sea por la diferencia De edad Porque yo diría Juan de edad También la tiene 67 años Pero un hombre Demasiado alegre Tiene un espíritu joven Yo te puedo decir Que Juan tiene más ánimo Que yo Sus ánimos Él me lo transmite A mí Entonces una relación Que a pesar de la diferencia De edad La persona No podemos Fijarnos en eso Porque cuando el amor Llega Llega A veces ¿Cuántas mujeres Dicen? Ah no Yo no me casaría nunca Con una persona De bajos recursos Si al final Si te enamoraste Si te enamoraste De ese Nadie puede decir nada Porque es el que te gusta Así es Entonces yo siempre exijo Que a mí me respeten Mi decisión A mí me escriben Muchas cosas feas Horribles En el DN Y yo no las respondo Pero duelen Y lastiman Porque al final Yo no estoy con mi pareja Por un beneficio económico No estoy por él Por unos papeles No estoy con él Porque él me pueda dar Toda una vida de lujo Sino porque a mí me gusta Mi hombre Y si a mí me gusta Por eso yo di El paso de casarme De no ser así Yo no publico la relación Yo le saco todo callada Y vivo una vida Fuera de redes Pero yo decidí Desde el principio Lanzar todas las redes ¿Qué es lo peor Que te han dicho? Lo peor Cuando me dicen Que si yo lo saqué De un asilo Que si Que yo Que en mi casa A mí mi mamá me vendió Que mi mamá me vende con él O sea como que él y mi mamá Tienen un negocio Y por eso yo estoy con él Que a él me tiene obligada Dicen un sinnúmero de cosas Que en verdad duelen Sí, para mucha gente No es posible Que el amor florezca Entre dos personas Con una diferencia de edad Tan marcada Pero tú has contado Algo importante Y es ese momento En el que tú y tu familia Estaban vulnerables Como eres tu papá Una persona muy importante Para ti Para tu hermana Para tu mamá Para tu hermano Para todos En tu familia Y esta persona Que tú recién Estás conociendo En vez de quedarse Al margen Lo que hizo fue Estar ahí para ti Y para tu familia A partir de ahí Tú dices Que las cosas cambiaron Si Juan Quizás no hubiese tenido Los recursos Para apoyarte Económicamente Con todo lo que él hizo ¿Tú crees que el amor Habría florecido De igual manera? Para mí sí Para mí sí Porque mira Debemos entender algo En la relación No es que el dinero Sea lo primordial Pero es algo Que obviamente Se necesita Hasta para una persona Soltera Porque es algo Que siempre se va a necesitar En la vida cotidiana Pero aún siendo Que él no tenga Nada más Por el momento El trato Que él me hubiese dado Desde el principio El momento En lo que hubiese estado En mi vida Eso me iba a llegar Como a Me iba a llevar A como quiera amarlo Aún como lo hago ahora Porque quizás Quizás la persona Ven en las redes Y sí Igual tiene Pero hemos tenido Momentos Donde no tenemos Donde no tenemos Nada Donde tenemos que a veces Él estar allá Y yo aquí En República Dominicana Sin tener un dinero Para ir a un salón O tan siquiera Para comer Que algo más importante Que un salón Y yo le había aguantado Otras mujeres En otro momento Inmaduras Se van de Al lado de esa persona Además de que eres joven Podrías Si esa es tu intención Quizás agenciarte A otra persona Para que haga lo mismo Exacto Pero yo no Yo me quedo Yo digo Yo aguanto O sea cuando estamos malas Lo aguantamos juntos Es la buena Lo disfrutamos juntos Recientemente salió Una joven Que estuvo en una relación Con él Fue su esposa Creo que tiene un hijo Y dio unas declaraciones En una entrevista Donde de alguna manera Dejó de entrever Que tu única intención Era sacarle dinero Y quizás Conseguir los papeles Con el señor Pajita ¿Qué tú tienes que decirle A esa persona? A veces las personas Inmaduras Y respetándola Sobre todas las cosas Juzgamos al otro Con lo que nosotros Hacemos Quizás Ese fue su pensar Como ella lo confirmó En aquella entrevista Pero para mí Yo no lo haría así Ni lo estoy haciendo así Yo la respeto Sobre todas las cosas Y a pesar de cómo Ella es conmigo De cómo ella ha hablado De mí Nunca tendría El coraje De hablar En mal de ella Porque quiero muchísimo A su hijo Y hablar en mal de ella Ella sería faltar El respeto a su niño Y sobre todo A mi esposo Que es el papá del niño Aún a mí me tocaban Esos temas En cualquier lugar Yo nunca hablaba Ah no Ella esto no Y yo esa es la mamá Del niño No me toca en ese tema Yo hablar de ella Hablar del niño Y el niño Y el niño es muy alegre Conmigo Muy apegado Tenemos una bonita relación El niño y yo Y es algo que yo no quisiera Ni por el problema Quizás entre ella y yo Se afecten el niño y yo No me gustaría Realmente la respeto Pero no me gustaría Que ella siga juzgando Y haciendo prejuicios De esa manera Cuando no lo es A pesar de que ella Sí lo hizo de esa manera ¿Cómo te pidió Matrimonio Pajima? En un bar Que hay allá Un drink Como una terraza Se llama Los Robles Él lo tenía planeado Con mi mejor amiga Y el esposo De mi mejor amiga Y estábamos ahí Yo me estaba grabando Una cancioncita Y yo que él llegue Y se me arrodilló Y yo me quedé ¿Se puso de rodilla el hombre? Sí Él no preguntó Yo tampoco respondí Su rodilla Su anillo Fue la pregunta Y mi abrazo Y el beso Fue la respuesta O sea que no hubo palabras No, no hubo palabras Se arrodilló Sacó el anillo Y ya Yo solamente la abrazaba Y estaba sorprendida Porque jamás me lo esperaba Y como decíamos Que yo le dije A él Vamos a casarnos Sin que nadie se entera Vamos a hacer algo Entre nosotros Yo no sabía Que él iba a pedir matrimonio De esa manera Fue algo de verdad Muy chulo Porque siempre quise vivir Ese momento Aunque nunca se lo dije Qué bien Y cuando se dio la boda ¿Cómo fue todo? Como dos semanas después Oye que pasó Ah pero eso fue rápido Sí, porque el mismo día El 17 de enero Fuimos y nos casamos Aún así Hicimos todo callado No subimos fotos No dimos detalles A mi maquilladora Yo le dije No suba fotos No suba nada Del maquillaje Porque un peinado Y un maquillaje De novia Entonces hicimos Una reservación En un restaurante Con mi familia Y personas cercanas a mí Solo invitamos personas Que yo quería que sepan Ninguna de mis amigas Fuera de la que es Mi mejor amiga Lo sabía Y se molestaron Pero era algo Que yo quería hacer callado Hasta que las fotos O sea hubieron personas Que no grabaron en la junta Había muchas personas Entonces como comenzaron A salir en Barahona Y ahí yo le dije a él Si ya salieron Vamos a publicarla tú y yo Porque dime tú Y ya confirmamos todo Y así lo hicimos Pero fue algo muy chulo Qué bien Tú sabes que dicen Que pueblo chico Infierno grande Barahona lo es todo ¿Cómo se da esa dinámica En Barahona? Aris Pajita Pareja Ahora esposos Salen Comparten La gente ¿Qué dice? ¿Qué escuchas? Para la gente Yo puedo decir Que fue algo sorprendente Porque la gente Al principio Allá también Juscaba la relación O sea la primera gente Que juzgan Son ellos Lo de uno Que decían Que yo lo estaba chapeando Que esa relación No iba a durar Le decían Que a veces Yo le era infiel Y un sinnúmero de cosas Hasta que Yo le decía Está bien Vamos a darle Vamos a dejar a la gente Con la boca abierta Cuando nos casamos Cuando él me pide matrimonio Para todo el mundo Eso fue algo El video se fue lejos Los comentarios estaban fuertes Nadie estaba Todo sorprendido De que él me pidió matrimonio Porque nunca Él lo había hecho antes Con ninguna chica Entonces cuando nos casamos También fue algo Un bomba Para muchas personas Los primeros días Que nos casamos Nos fuimos a ese lugar Que íbamos a beber No íbamos Hasta que después Empezamos a volver a ir Pero se tomó Como algo sorprendente Allá Porque no se esperaban Que la relación Diera algo Fue a ese nivel Exacto ¿Estás preparada mentalmente Para lo que viene Más adelante Ari? Cuidar a pajita Cuando tengas 70 75 O sea ¿Qué tú estás ¿Cómo tú estás visualizando Que será todo eso? Yo hace poco Estaba pensando Porque quiero hacer Un curso de enfermería Porque a mí me gustaría Atenderlo yo No di que tener Que pagarle a alguien O sea Me veo de verdad A su lado Hasta su último día O sea ¿Tú sacrificarías Tu juventud Para estar con él? Todo por la lealtad Y lo que entre él y yo Existe Qué bien Muy poca gente haría eso Realmente Y la gente Tú sabes que la gente Va a estar pendiente Y esa es la pregunta Que siempre me hacen ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cuándo él está en silla? ¿O cuando él está enfermo? Y esa siempre Ojalá que no esté enfermo Ni en silla Sino que bueno Va a llegar a una edad Donde quizás No va a poder seguirte el paso Y obviamente Eso nos va a pasar a todos Pero tú estarás En la flor De tu juventud Y tendrás que sacrificar Eso para estar ahí A su lado Y aparte de eso Es algo que él y yo Lo hemos hablado mucho Juan sabe Lo que tiene En el sentido O sea Cuando él ya tenga Esa cierta edad Que yo tenga Mis 30 y pico años 30 y pico de años Que es una edad Bonita de la mujer Él tiene que entender Ciertas cosas Pero es algo Que él y yo Siempre lo hemos hablado Pero mientras tanto Yo siempre digo Yo disfruto mi momento Hasta que llegue Eso me hace pensar Que ustedes tienen Sus acuerdos establecidos Para cuando eso pase Claro Yo no voy a entrar en detalle Pero tú lo estás dejando entrever Claro Nosotros lo hemos hablado Mucho Qué bien Qué bueno Déjame decirte que Me agrada mucho La forma en la que Te comportas y te manejas La lealtad es importantísima Hay gente que no entiende El valor de la lealtad Cuando una persona Ha estado para ti En un momento importante De tu vida Y ha dicho presente Y ha sido un soporte Un sustento Se gana eso Y mucho más Y mucha gente No lo entiende Y quizás mucha gente Lo va a seguir refutando Pero lo importante aquí Es lo que tú sientas Lo que tú pienses Y lo que él sienta Y lo que él piense Así que de verdad Que te felicito Yo creo Que el amor No tiene edad Y ojalá Que ustedes puedan durar Todos los años Que puedan durar juntos Y que la relación Siga siendo tan bonita Como lo es hasta ahora Amén Muchas gracias De corazón Gracias a ti por venir De verdad que sí Yo encantada Señores A ustedes como siempre Decirles que son parte Fundamental De este proyecto Escúchenme bien Ayúdenme a continuar Promoviendo lo mejor De la República Dominicana No olviden suscribirse A este canal Si todavía no lo han hecho Y activen las notificaciones La campanita Para que estén ahí En primera fila Cada vez que yo comparto Un nuevo video No olviden Que yo soy Vladimir Jaques Esto es Más allá de las redes Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!